El significado de la palabra diezmo, ya sabemos que es la décima parte, ¿verdad que sí? Todo, la décima parte de algo. Bueno, vamos a ver dos cosas, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, o sea, antes de la venida de Cristo, ¿cómo era esto del diezmo? Y ahora, ¿cómo debemos practicarlo ya en el Nuevo Testamento? ¿Sí? Antes de que viniera Cristo al mundo era de un modo, ya que después llegó Jesucristo, ya es de otro modo. O sea que, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿Cristo fue? ¿Sí? ¿Sabes que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Por eso me explico. Antes de la venida de Cristo, Antiguo Testamento. Ya que Jesucristo está aquí, Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, lo que se le dijo en el Antiguo Testamento es una cosa. Lo que dijo Jesucristo ahora es otra cosa. Vamos a ver ambas partes. ¿Ok? Que es de lo que se compone la Biblia, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Así es. De eso está compuesta la Biblia. Se divide en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Ok? Bien. ¿Para qué lo hacemos? Para ver cómo debemos vivir según nosotros, según la Iglesia, de acuerdo con la enseñanza de Jesús, esto del diezmo. Esto de que hay que dar la décima parte de lo que uno gana a Dios. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, ahora sí ya vamos a leer ese libro de Malaquías, que está ahí porque ese es el que usan las personas que no, los pastores que no son católicos. Las iglesias que no son católicas usan mucho esa parte de la Biblia y ahorita nos vamos a introducir bien ahí para conocer. A ver. ¿Empiezas a leer, por favor? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Malaquías 3, versículo 7. A ver, déjame leer. Ajá. En efecto, desde los tiempos de sus antepasados, ustedes se han apartado de mis ordenanzas y no las han practicado. Dice, desde el tiempo de nuestros antepasados, ¿qué? Ustedes se han apartado de mis ordenanzas. Se han apartado de mis ordenanzas, de sus mandamientos. Se han apartado, no las hacen. ¿Qué más dice? Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes. Así que. Vuelvan a mí, es decir, obedezcan, volviéndose a mí. ¿No? Pero ustedes preguntan, ¿por qué tenemos que volver? Hasta ahí. Dice el pueblo de Dios, le dice, bueno, ¿por qué tenemos que volver si estamos aquí contigo? ¿Luego qué más? ¿Puede acaso un hombre engañar a Dios? ¿Acaso podemos engañarte? No te podemos engañar. ¿Luego qué más? Pero ustedes me están engañando. Bueno, dice Dios, pero ustedes me están engañando. ¿Luego? Ustedes dirán, ¿en qué cosa te hemos engañado? ¿En qué cosa te hemos engañado? ¿Luego? Pues, con los diezmos y tributos sagrados. Hasta ahí. Con los diezmos y tributos sagrados. Ahí está reclamando Dios. Eso. Bien. Adelante. ¿Qué más? Por eso los maldigo a todos ustedes israelitas. Por eso los maldigo a todos ustedes israelitas. O sea, están malditos. ¿Por qué? Porque no le dieron el diezmo a Dios. Pero si se dijeron ustedes, ahí es que dijeron israelitas. ¿Se fijan? Entonces, ¿somos nosotros israelitas? No. Entonces, no. Eso no es para nosotros. Nosotros no somos israelitas. Es para los judíos los que practican el judaísmo. Nosotros no. Pero eso, esa parte de esa, de la Biblia, la usan las iglesias que no son católicas. No todas, pero sí muchísimas. Las usa el pastor. Para decirles así, que a todos los que les da enseñanza, les dice esa parte de ahí para que las personas aflojen el diezmo. Les den el diezmo para eso. Y si aquellas personas no, dice, ustedes están malditos por eso es que no tienen nada, por eso es que les va mal. Porque están maldecidos por Dios por no dar el diezmo. Lo usan eso. Y como hacen con voz fuerte y potente y así fuerte, pues la gente tiembla. ¿Y luego qué más? Por eso los maldito todos ustedes israelitas, que son unos tramposos. Son unos tramposos. ¿Qué más? Entreguen, pues, la décima parte de todo lo que tienen al tesoro del templo. La décima parte de todo lo que tienen. ¿Y luego qué más? Para que haya alimentos en mi casa. Traten después de probarlo. Dice Yahvé de los ejércitos. Para ver si les abro las puertas del cielo o si derramo para ustedes la lluvia bendita hasta la última hora. Hasta ahí hay un premio, dice, también los pastores protestantes dicen, pero en cambio si ustedes dan el diezmo les va a ir muy bien. Así que más vale que den el diezmo, porque así les va a ir muy bien. Vamos a ver, 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 vamos a ver qué hacían los israelitas, o sea, qué hacían con ese diezmo que daban, cómo, cómo se distribuía ese diezmo. Veintiséis, doce, veintiséis, doce, veintiséis, doce. Veintiséis, doce, aquí está. Ajá. Vamos a ver. ¿El tercer año, ese es? Sí, ese es. El tercer año, año del diezmo, cuando hayas acabado de separar el diezmo de todas las cosechas y se lo hayas dado. Ahí está. Vamos a ver, ¿a quién se lo daba el diezmo? ¿Con quién se repartía ese diezmo? A ver. Al levita. Uno. Al forastero. O sea, al sacerdote. A la viuda. A la viuda. Y al huérfano. Se repartía, ¿en cuántas partes? En cuatro partes. ¿Verdad que sí? Sí. Ok. ¿Y qué hacen los pastores que dirigen esas sectas? Se lo quedan. Todo se les queda para ellos. Porque es una estafa. Eso es una estafa. Y lo primero de las cosas es que allá van a parar muchos católicos. Y allá tienen que darlo a fuerza. Allá tienen que dar el diezmo a fuerza. La décima parte. Imagínense ustedes, ¿cuántas personas tiene un pastor? Pónganle cincuenta. 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 Y por ejemplo, podríamos ponerle así doscientos pesos cada semana. ¿Cuánto es? ¿Por cincuenta? Cincuenta. Ajá. ¿Y si tiene más? ¿Y si hay algunos que ganan más? ¿Y si hay un empresario que tiene una fábrica? ¿Cómo va a irle al pastor? Súper bien. Pero si se están viendo, estamos descubriendo que es una estafa eso. ¿Se están viendo? Es una estafa. Si quisieran hacerlo realmente, que lo hicieran, bueno, de acuerdo, como dice la Biblia, que lo repartan, ¿no? En cuatro partes. Y la otra cosa, se lo daban, la primera parte se la daban a Levita, es decir, al sacerdote. Tampoco les corresponde a ellos porque no son sacerdotes. Así que, de cualquier modo, eso es una estafa, claramente. ¿Levita quiere decir sacerdote entonces? Así es. Los levitas eran los sacerdotes del Antiguo Testamento. No es que quiera decir así, sino que era de la raza de Leví, de un hijo de, ¿cómo se llama? De Jacob. Así es. Uno de los doce hijos de Jacob era Leví, y de ahí vino toda la raza de sacerdotes. Entonces, toda esa familia, familia sacerdotal. Bien. Vamos a continuar. Vamos a ver ahora, vamos a ver en el Nuevo Testamento, cómo está esto del diezmo. Vamos a ver ahorita en Lucas 10, 7. Lucas 10, 7. Ahí está. Lucas, capítulo 10, versículo 7. Lucas. 10, 7. ¿Qué dice? Mientras se queden en esa casa, coman y beban lo que les ofrezcan. Porque el obrero merece sus salarios. No vayan de casa en casa. Cuando entran a una ciudad y sean bien recibidos, coman lo que les sirvan. Hasta ahí está bien. Entonces dice que el que predica, ¿qué hace? ¿A qué dice? Que hay que les dé comida. Pero no dice ahí que les pague el diezmo. Jesús. Ahí empezamos a ver las enseñanzas de Jesús. Otra vez, lea, por favor. Mientras se queden en esa casa, coman y beban lo que les ofrezcan. Ajá. ¿Y qué más? Porque el obrero merece su salario. Así es. O sea, merece comida. Pero no dice, pague el diezmo. Y si dice, si va más atrasito ahí, verá que los mandó a predicar el reino de Dios. ¿Sí se fijan? Antes de ahí. Y les dice cómo lo deben de hacer. Ahora vamos a pasarnos a 1 Corintios 9, del 14 al 18. Vamos a ver si el apóstol Pablo cobró el diezmo o no. 1 Corintios 9, del 14 al 18. El Señor ha ordenado, de igual manera, que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Así es, vivan del Evangelio. Pero no dice diezmo. ¿Luego qué más dice? Pero yo no he hecho uso de tales derechos, ni tampoco les escribo ahora para reclamarles nada. Antes morir. Eso es para mí una gloria que nadie me podrá quitar. Pues, ¿cómo podría alardear de que anunció el Evangelio? Estoy obligado a hacerlo. Y pobre de mí, si no proclamo el Evangelio. Si lo hiciera por decisión propia, podría esperar recompensa. Pero si fue, a pesar mí, no queda más que cumplir. Entonces, ¿cómo podré merecer alguna recompensa? Dando el Evangelio gratuitamente. Ahí está. Es gratituamente. Así es, el apóstol Pablo es un ejemplo. Dando el Evangelio gratuitamente. Que eso mismo nos va a decir Jesús en Mateo 10, del 7 al 10. A lo largo del camino, proclamen, el reino de los cielos está ahora cerca. Salen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y échen los demonios. Ustedes lo recibieron sin pagar. Venlo sin cobrar. Así es, el Evangelio se debe anunciar sin cobrar. Así es. Entonces, eso de que hacen los que no son católicos, es una estafa. Así es. Eso es un modo de vivir a costa de los demás. Con engaño. Con engaño con la Biblia. Porque si les presentan el Antiguo Testamento y la gente no sabe, pues ahí se queda. Con malaquías 3, 7, ahí se quedan. Y las personas no les da por indagar a ver si está bien. Simplemente los atraen. Empieza el pastor a hablarle. Que el diezmo, que es tonto, que no sé qué. Y bueno, pues caen. Yo no sé si ustedes hayan visto a alguna persona así. No sé qué región era, pero ahí era en San Diego. En cuanto ibas entrando, ya estaba el pastor o no sé qué estaba ahí. Todo lo que traigan, todas las joyas, todo lo mundano, todo lo que es del mundo, aretes, todo. Arrójenlo ahí. Está un jarro, un jarrón así. Y lo iban entrando así y luego las señoras se quitaban. Pues tú crees que no iba a haber oro ahí que tiraron, una cadena de oro. Arrójenlo porque son del mundo, decía. Sí, bueno. ¿Ya verás? Yo lo que conocí fue una señora. Este. Que me decía, si me platicó a ella. No, una señora grande. Pues grande más que grande que yo, porque ya estaba, yo ya casi no caminaba. Dice que cada noche ya iba el pastor a decirle, oiga, usted está sola. Eh, usted tiene esta casa. Desele al señor. Así está viviendo. Desele al señor. Desele la casa. Ahí le iba. Porque como ella iba ahí. En esa de pared de sufrir. Desele al señor. Y le enseñó una cita bíblica. Y ahorita la vamos a ver. Este. Vamos, pero antes de eso vamos a ver. Dos corintios nueve del seis al ocho. Dos corintios nueve. Nueve del seis al ocho. Miren, el que siembra con mezquindad, con mezquindad cosechará. Ahí dice, en otras palabras, el que es codo, para recibir menos. Y luego, ¿qué más dice? Y el que siembra sin calcular. Pero el que da mucho, en otras palabras. Cosechará también fuera de todo cálculo. Se le va a dar más también. Luego, ¿qué más? Cada uno de, según lo que decidió personalmente. Hasta ahí. O sea que cada uno debe dar lo que decide personalmente. No es el diablo. Eso es lo que está diciendo el apóstol San Pablo. Prefiriéndose a las colectas. Cada quien de, según su corazón. Y luego, ¿qué más? Y no de mala gana. Y no de mala gana. O sea que no. Ay, les va para que no estén dando latas. No, tampoco es así. O a la fuerza. O a la fuerza. Aquí tiene que dar a fuerza. Tampoco. Pues Dios ama al que da con corazón alegre. Y luego de corazón alegre. No, no así. De mala gana. Luego, ¿qué más? Y poderoso es Dios para bendecirles de mil maneras. Así es. De modo que nunca les falte nada. Y puedan al mismo tiempo cooperar en toda obra buena. Así es. Entonces ahí está. Cómo debe hacerse la colecta. No da fuerza. De buena gana. Y hay muchas personas de buen corazón que dan no nada más el diezmo. Dan mal. Y hay otras que no. O sea. A veces busca uno la moneda más pequeña, ¿no? Ahí quedan cinco pesos. Ahí está, ¿no? Y bueno. Nos avientan. Entonces. Ese es el reglamento que Jesucristo nos da. O sea, la enseñanza de Jesús. Que lo del Antiguo Testamento ya quedó atrás. Eso ya no entra aquí. Pero ese es el nuevo, ¿no? Sí. Sí. O sea, ya cambia. Ahora vamos a ver la parte que les dije. Donde la usan estas personas para hacer trampas también. Y aprovecharse de la gente. En Hechos 4, 32, 35. Hechos 4, 32, 35. Ahí está. Hechos. ¿Ustedes rápidos le encuentran? Sí, bien rápido. ¿Ya tienen agilidad? Ahí estaba presentando cómo era la iglesia en ese tiempo, en el primer siglo. ¿Luego? Nadie consideraba como propios pudieron, sino que todos lo tenían en común. Sí. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder. Y aquel era para todos un tiempo de gracia. Entre ellos ninguno sufría necesidad. Pues los que poseían campos o casas lo hundían. Traían el dinero y lo depositaban a los pies de los apóstoles. Hasta ahí. Entonces, ¿qué hacen con los bienes? Van y se los llevan a los pies de los apóstoles. Pues esa visita bíblica la usan mucho para eso. Mire, aquí lo que dice la palabra de Dios. Que los creyentes entregaban todos sus bienes. Así que usted puede entregar todo lo que tiene a Dios. Usted ya está grande. Y luego no tiene nadie. Aquí, donde se la enseñan. Y le va a ir muy bien. Y luego, pero fíjese luego qué más dicen. ¿Verdad que eso no lo dicen? Y depositaban a los pies de los apóstoles. Que los repartían según las necesidades de cada uno. Ah, bueno. Eso era repartido en las necesidades de todos. ¿Y qué hacen los pastores? Se lo crean. Claro. Así es. Porque es un engaño eso. Pero yo no sé por qué Muchos católicos, o la mayoría de nosotros. Pensamos que Pensamos y decimos No, esas personas. Esas personas que tienen en esas iglesias Son personas buenas. Bien hablan de Dios. Qué bueno, qué bueno que hablan de Dios. Pues sí hablan de Dios, pero hablan torcido. Así es. Por eso es que Volvemos a los temas. El objetivo de los temas es cimentar una iglesia. Para conocerla. Y también nosotros hablar de eso. Para los demás. Hay mucha gente. O sea, las iglesias protestantes Están llenas de católicos ignorantes. ¿Cierto? Y mientras nosotros no evangelicemos Así Se van a seguir yendo para allá. Porque las personas Son las que andan En la calle hablando de Dios. Son personas de buen corazón. Que quieren oír algo de Dios Y todo eso. Pero Se han encontrado con lobos Con cara de ovejas Como dice Jesús Que los llevan. Y a veces entre nuestros mismos parientes. Que es ahí Si es Y uno es entre ustedes Pero acá entre nosotros Entre mí, sí Si es Por ejemplo Una vez que fui al sur Allá con mis 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 primos Unos primos son Mormones Así es Así que bueno Eso sucede a veces ¿Y qué te dijeron? ¿Eh? No No tuve No pude No pude hablar con ellos Estaba todo restringido ahí Con la pandemia Vamos a ver Una o una parte de la Biblia Que es A lo mejor ya se la saben Es Dos Timoteo cuatro Dos Timoteo Dos Timoteo Cuatro Cuatro Del uno en delante Predica la palabra Sí Agáñe calero ¿Quiere? ¿Quiere? Sí Bueno, ahorita me lo pago Tú le doy Gracias Sí ¿Qué? Capítulo ¿Qué? ¿Qué? Te ruego Sí, dice Te ruego Delante de Dios Y de Cristo Jesús Pues de vivos Y muertos Que ha de venir Y reinar Y te digo Predica la palabra Predica la palabra Insiste aliento Y al estiento Rebatiendo Rebentiendo O a concentración Siempre con pasión Y le mando Una señal Pues llegará un tiempo En que los hombres Ya no Soportarán La sana doctrina Sino que Que se buscarán maestros Según sus Inclinaciones Áviles en captar Su atención Pues ahí está Ahí está Ahí está lo que dijo ¿No? Van a caer Como ahorita Que hay muchos Hermanos Separados Y que uno Va y busca Esos lugares Porque Tienen ciertas Inclinaciones A Por ejemplo A nuestra Conveniencia Andamos buscando Cosas a nuestra Conveniencia ¿No? Ah yo voy a ese lugar Porque pues ahí Si Porque tienen Un grupo de alabanza Bien bonito Y a mi A mi Estoy de esa iglesia Ahí con los hermanos Porque tienen Una alabanza Bien bonita Y acá La iglesia Que ahorita Es una Yo he oído Gente decir Sí Así pasa Y hasta Dicen ¿Por qué Los padres Están tan aburrida En la iglesia? Por eso Mucha gente Se va a poner Porque Ya cantan Pero Ellos no hacen Misa No quieren Los sacraments Nada más Se reúnen Y el pastor Ese día Predica Lo que él quiere No es como nosotros Que por eso Iglesia católica La misa Que va a dar El padre Aquí abajo Es la misma Que van a dar En cualquier parte De mí Se va a leer La misma lectura No es a lo que A él se le tocó Predicar ese día O lo que él Preparó No es para El pedido Y los pastores De Las iglesias Separadas Así es Ellos Lo que ellos Quieren ese día Lo que ellos Prepararon No hay unidad No hay unidad Exacto Bien ¿Qué le vieron ahí Esta parte De esta lectura? Le dice Que ¿Cómo dice? Que va a dar los tiempos Algo así Dice Llegará un tiempo En que los hombres Ya no soportarán La sana doctrina Sino que se buscarán Maestros Según sus Informaciones Sana doctrina Fíjense Ahí dice Sana doctrina Doctrina es enseñanza Enseñanza de Jesús En este caso Pero dice que hay Una doctrina sana Y como hay una sana También hay una que no es sana O sea que hay una enseñanza Torcida Y luego ¿Qué más dice? ¿Cómo dice ahí? Que los hombres Ya no van a soportar La sana doctrina Ya no les gusta Les van a buscar ¿Qué? Maestros Maestros según sus Inclinaciones Según sus inclinaciones Hábiles en captar Su atención Que van a buscar Maestros Que les digan Lo que ellos quieran Oír Para que les caiga bien Cerrarán los oídos A la verdad Y se volverán Hacia Puros cuentos Entonces que No les va a gustar Ya la sana enseñanza Porque no es La sana enseñanza No es fácil La La doctrina Que no Que es Que les gusta Es esta No aquí La salvación Es gratuita Esa es la La doctrina Que les gusta La salvación Es gratuita No necesitan Hacer obra Porque Dios Te va a salvar Gratuitamente No necesitas Ir a confesarte A Dios Con un hombre Igual que pecador Porque tienes Que decirle Tus pecados A Dios La iglesia No te salva También dice El que te salve Es Cristo Es una doctrina Torcida Esa No está Correcta La doctrina Tiene algo De Algo de cierto Pero No es totalmente Es una Una verdad Con mentira Verdades Con mentiras Y Así engañó El diablo A Donnieva Diciendo Verdades Con mentiras Así es que O más bien Mentiras Disfrazadas De verdad También Mentiras Disfrazadas De verdad Así que Dice Que llegará El tiempo Así lo dice La profesión Pablo Es una profecía Que se está cumpliendo Actualmente Y cada vez Son más Y más Sí Así es Y todas Todas Predican O se Predican Poseedoras De la verdad Poseedoras De la verdad Y Este Lo hacen De tal manera Que haya Que sea emocionante Que haya Emocion Con música Danza Todo eso Es malo Alabar a Dios No, no es malo Lo que es malo Es engañar Engañar con una doctrina así Así que bueno Vamos a ver otra parte De la vida Ahí Ahora vamos A ver A uno Timoteo Seis Uno Timoteo Capítulo seis Pero este Este punto También lo que dice Después de eso Que se volverán Se volverán Hacia puros cuentos Si lo dice Por eso Debes estar Siempre alerta Así Por eso debe estar Uno listo Así Porque Porque eso De decir así De decir así A mi nadie Me engaña Yo sé Yo si hace todo Es un error Decir eso Porque si nos pueden Engañar Y eso lo dijo Jesús No, no yo Mateo 24 11 dice Va a haber falsos Profetas Que van a engañar A muchos No dijo Jesús en una parte A ustedes nadie Los va a engañar Eso no dijo Le dijo Pónganse listos Que es lo que dice Ahí también Pues si Que se pongan listos Porque no pueden Engañar Así Es que Hay muchas maneras De engañar Y no nomás En el aspecto religioso En todos los aspectos En el aspecto político También Me pueden engañar Una persona que me Por ejemplo A mi una persona Me dijo No es que mire Que este gobierno Que no se que Va a ver Como dice Y dice Pues yo lo escuché Y yo le decía Después que terminó Mira ¿Sabes qué? Yo nomás Lo que oigo Decir en la prensa Y todo eso Puede ser que Puede ser así Puede ser que no Pero yo acuerdo Lo que oigo Pues digo A lo mejor sí A lo mejor no Lo que sea Pero yo Decir A mi nadie Me va a engañar Pues no Yo no tengo Un blindaje Que me digan Tú estás bien Yo estoy bien Yo estoy bien Los demás no O sea No Me pueden engañar ¿Verdad que sí? Yo no me voy a considerar Que nadie me puede engañar No Sí Así es Entonces si ya Sé que me pueden engañar Tengo que ponerme listo Como dice Para que no me engañen Bueno Entonces vamos a Es mejor Es mejor decir He sido un tonto Me engañaron Que decía A mi no Nadie me engañe Yo estoy bien Aquí Porque nadie Me puede engañar ¿Por qué? Es que yo hago Mucha oración Entonces Jesús nos dice Hagan oración Y nadie los va a engañar Así nos dice Dice Hagan oración Pero pónganse listos Porque los pueden engañar Y eso es una Algo que Que muchísima gente así Aun dentro Los católicos También a veces Tienen esas ideas Porque no se preparan No estudian Eso Eso no va Eso no está bien Así es Otros dicen Otros dicen así A mi nada me va a pasar Porque Dios me protege Que bien que tiene esa confianza ¿No? Pero no dice ahí Que Que Yo te voy a proteger No te van a hacer nada No No es así Porque el apóstol San Pablo Hasta todos les hicieron Un fondo de contacto Sí Y huía Y Dios mismo le dijo Cuando Cuando persigan De una ciudad Váyase otra No se queden ahí Y luego el apóstol San Pablo Andaba buscando para matarlo Y lo bajaron Con una cesta Y escondido No dijo Aquí me voy a quedar Porque Dios me protege No Tenía que huir Entonces eso No va Ciertamente que hay que tener Confianza en Dios Pero hay que moverse Ayúdate que yo te ayudo Sí Hay que moverse Por ese bicho Que se dice así Confiando y moviéndome Porque si no así me va Bueno Vamos a ver La última cita bíblica Bueno Es Juan 12 4 6 A ver que dice 6 Ah si esa falta 1 Timoteo 3 Perdón 6 Del 3 1 Timoteo 1 Timoteo El 6 Del 3 al 10 Del 3 al 11 Pero vamos a darle Hasta donde Vayamos a hacer Esto 1 Timoteo Capítulo 6 Versículo 3 Al 11 Capítulo 3 Ajá Capítulo 6 Capítulo 6 Al 4 Del 3 al 11 Capítulo 6 Yo ando en otro A ver Es Timoteo 1 Timoteo 3 En la 593 A ver Cristo ¿Puedes leer? Primera de Timoteo ¿Puedes leer? Sí ¿No? A ver Ahora Susana Si alguno enseña En otra forma No se atiene A las palabras auténticas Que son las de Cristo Jesús Nuestro Señor Y a la enseñanza Que honra a Dios Sigue Esta Está cegado Y no entiende nada Él se padece La enfermedad De la discusión Y cuestiones inútiles De donde procede Envidias Dispobias Insultos Desconfiantes Jesús Y altercados Alpercados propios De la que tienen La mente pervertida Están tan alejados De la verdad Que para ellos La religión Es un puro negocio La religión Es puro negocio No es que No es que tengan No que tengan Buen corazón Para 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 Es negocio Es un negocio Para ellos Hablar de Dios No es algo Sano Así es A las palabras auténticas De que no hay que pagar Diezmo En el Nuevo Testamento El que dice Que hay que pagar El Diezmo No es auténtico Bueno Nos pasamos Ahora si Al Evangelio De Juan Capítulo 12 Del 4 al 6 Capítulo 12 Del 4 al 6 ¿Fue a Ascariote? Sí 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 Así empiezo A ver Ahora que me voy a Despedir con Cés Por favor Capítulo 12 ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ciclo Judas Iscariote El discípulo Que iba a entregar A Jesús Dijo Ese perfume Se podría haber Vendido Entre cientos Para ayudar A los pobres En realidad No le importaban Los pobres Sino que era Un ladrón Hasta ahí Fíjense lo que dice ahí Aquí hay Alguien que se parece A Judas Que son los pastores Los cristantes Porque Dice Dice Ese dinero Hay muchas riquezas En el Vaticano Todas esas riquezas Las vienen De entregar Para ayudar A los pobres ¿No es cierto? ¿Qué dicen así? Sí Pero no es que No es que tengan Tanto preocupación Por los pobres Sino que Dice ¿Qué más dice ahí? Y como estaba Encargado De la bolsa Como Se llevaban Lo que echaban En ella O sea Lo que quieren Es ellos Agarrar algo O sea No es tanto Que les preocupen Los pobres Y además Aquí vamos a agregar Algunas cosas También Que ustedes Ya saben Que Las riquezas Del Vaticano No son propiedad Del Papa ¿Verdad que no? ¿De quiénes son La propiedad? ¿De quiénes? ¿Entonces? Los católicos De todo el mundo Es un patrimonio mundial De todos los católicos Porque ciertamente Que hay mucha riqueza Nomás Un 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 Pergamino De los evangélicos Está muchísimo Pero ¿Quién Lo va a vender? Pues no No tiene por qué venderlo Así es Todas las riquezas Del todo En los archivos Del Vaticano Que son Un ordenado Pues valen mucho Así es Pero Si se vendiera Todas las manos No alcanzaría Para que comieran En una semana La gente Y algo así Y ya se acabó ¿Y a qué? Así que no Eso no Eso no queda Ahora Si realmente Las personas Que son protestantes Los pastores Si quieren realmente Ayudar Pues que den algo De lo que tienen Si tienen un carro Pues que Si tienen dos carros Que den uno Si tienen dos casas Pues que den una casa Y ayuden Si realmente Les preocupan Los pobres Pero realmente No es eso Lo que les preocupa O lo que ellos Quieren Es puro negocio Eso Puro negocio Una señora Una vez te dijo Que Que pusieras Un negocio ¿Eh? Te dijo una vez Una señora ¿No? ¿Qué? Que sabía mucho Que ustedes eran Pensados mucho De Biblia Ah pues ¿Por qué no ¿Por qué no hacen Una iglesia En la tradición? Sí O sea que Si uno sabe Algo de Biblia Pues puede uno Engañar a la gente Porque es fácil Eh La Para engañar A las personas Es tan fácil Es tan fácil Y saben que Que pasó Una vez conmigo Yo fui con una persona De esas que hacen Como de esas De esas que Que se ponen así Una cosa acá arriba Y todo eso ¿No? Una señora así ¿Pero qué es? Un turbante Un turbante Cosas así Y vestidas así Ustedes saben cómo ¿No? Y Estaba Allá abajo Yo fui Porque en ese tiempo Lavaba alfombras Y me contrató Para lavar la alfombras Y entonces Llegué yo Y ya que andaba Andábamos limpiando ahí Ya que andábamos Limpiando Me dijo Que acercó Oiga hermano Y me dijo Hermano Oiga hermano Así le hablan Y dice ¿No quieres Que te lea la mano? Así Y yo le dije Pues mire Si quieres Nos la laemos Las dos ¿A poco tú también? Dice Pues si quieres Lo hacemos Y yo estaba Decidiendo de hacerlo Pues se inventan cosas Y con ese problema ¿No? Pero no Ya se fue A poco Me ha de haber dicho Ahorita me va a salir gratis Aquí No sé que Es que Si uno Por ejemplo Dice así Yo en la casa Tengo un árbol Que cura Si Nomás que hay que hacer Oración primero ¿No? Y Ahí les da Un no sé qué Algo Así A la persona Póngalo así Hágalo así Y esto ¿No? Y la gente Muy creída Hasta lo hace Quizás algunas no Pero otras Iban a caer Pues hasta en la tele Sabe eso De que ponen una vela rota Sí Así es No sé qué ¿Verdad? Ya saben hasta los programas De televisión Y lo peor Y lo peor de las cosas Es que Muchos católicos Caen ahí Que dicen ser católicos Eso Está muy mal Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Bueno Por último Nada más Mateo 24.11 Nada más Para que la noten Para que Para que vean Donde dice Jesús Que va a haber Falsos profetas Que van a engañar Y ya sabemos Que un profeta Se te habla De Dios Aprender 24 Mateo 24.11 Así es Así que dice Que va a haber Falsos profetas Que engañarán A muchos Menos a ustedes Así nos dijo Eso Pero el que se mantenga Firme hasta el fin Se salvará El que se mantenga Firme en la enseñanza Que dio Jesús Se salvará Se salvará Esta buena nueva Del reino Será proclamada En el mundo entero Y todas las naciones Habrán el mensaje Después Vendrá el fin Pues vendrá el fin Así es Y hay otra cita bíblica De 1 Corintios 15.1 Si quieren Nos la también Porque aquí Tiene algo relacionado Con esto En 1 Corintios 15.1 Eso es bueno Cuando una persona Nos dice así Nos dice Pues no Pues no tiene nada De malo Hay que leer La Biblia Y todo Aunque tú estés allá Y acá No hay problema Con que leamos Y con que Hagamos oración No Está bien Así Pero fíjense Lo que dice ahí Con relación a esto Que se mantenga firme En 1 Corintios 15.1 Con esta seguridad Sí Con esta seguridad Quería ir primero A visitarlos Y esto habría sido Para ustedes Una segunda gracia Desde ahí Pensaba recorrer Macedonia Y de Macedonia Volver otra vez A ustedes Para que me ¿Sí es eso? No No Dice así Quiero recordarles Hermanos El Evangelio Que les prediqué O sea La enseñanza De Jesús Así Y luego ¿Qué más dice? Ustedes La recibieron Y perseveran En ella Y ustedes La recibieron Y perseveran En ella ¿Verdad? ¿No como dice? Sí ¿Oye luego ¿Qué más? Y por ella Se salvarán Si la guardan Tal como yo La anuncié Entonces fíjense Tal Como se anunció Tiene que guardarse Si no Se guarda Dice que no se salvan A no ser Que hayan creído Cosas que no son Entonces no se salvan Si no se Lleva la doctrina Correcta No es que Ay pues aquí ya Este No hay problema Hacemos oración Y No hay problema Que estés allá O acá No No es así Tiene que observarse La doctrina Correcta Si no No hay salvación Y eso está Eso lo dice El evangelio De Jesús O sea Las enseñanzas De Cristo Nos dicen eso Entonces no puede uno Decir No Es lo mismo Pues para esas personas Con esa cita bíblica Los ponemos en su lugar Fíjense Cuanta necesidad Hay de eso Yo me quedo Mirado por ejemplo Que las personas Que viven alrededor De la iglesia ¿Qué le cuesta ir a misa En la mañana Estar cerquita Bueno Los que trabajan Pues está bien Pero los que no Hay mucha gente Que no trabaja Y ahí está Unos cuantos Pasos de la iglesia Y no van a misa ¿Cuántos personas Van a misa En la mañana Ahí donde yo voy Cinco Seis Siete Diez No sé allá Y no es cierto Que vive gente Por ahí cerquita Y dice que es católica Si También nosotros Cuando tengamos Chanza Entre semana Y que no vayamos A trabajar Y que Pues podemos ir También Un día entre semana Es bueno ir a misa Entre semana Ya como extra Lo que nos obliga Es cada ocho días Pero ya como extra Podemos ir Bueno A nosotros Nos deseamos Padre luchado Ir a misa Entre semana Es de emoción Pero ya no es En el mundo Es obligación Es obligación Bueno Este tema ¿Qué les pareció? Muy interesante Como siempre Sí Y yo creo que Está fácil De transmitir Este tema ¿Verdad que sí? Este sí Porque no Aquí me acordé De este Este por si me quedé Aquí Mira donde Donde leí Aquí la compañera El Hola Ah que decía Que O que manténgase firme Hasta el fin El que se mantenga Firme Ah perdón El que se mantenga Firme Hasta el fin Se salvará Ajá Y luego dice Esta buena nueva del reino Será proclamada en el mundo entero Y en todas las naciones Y en todas las naciones Oirán el mensaje Después vendrá el fin Después vendrá el fin Así es Pero aquí Es el tema Donde miramos El fin del mundo ¿Verdad? Sí, así es Que todos van a conocer Que todos van a conocer O sea Son tres señales Son tres señales Es una de las señales Ándale Es una de las señales O sea El tema Del fin del mundo Hay tres señales Una de esas Es esta La otra Es la apostasía Que eso ya hay Y la otra Es cuando se conviertan Los judíos La última Los judíos Se van a convertir Sí Así Así lo dice la Biblia Se van a convertir Al final Y esa es la última señal Se van a cantar Los que eran Los judíos Pues yo creo que sí Se van a dar cuenta Que ya vino Sí, así es Así dice el apóstol San Pablo En ese tema El tema del fin del mundo Que no lo escucharon ustedes ¿Verdad? No Es bueno ese también Ese sí Pues ese está Como un poquito complicado Pero ya con Ya teniendo Las citas bíblicas Ya este Ya bien Lo estudia únicamente Porque el siglo asimila Y ya ¿Qué es la apostasía? Apostasía La palabra apostasía Quiere decir El que reniega De la fe Entonces el que reniega De la fe Es un apóstata Es aquel que dice Yo antes Era católico Y ya Ahora ya no Entonces Reniega De la fe Está apostatando El que se sale El que se sale De la iglesia católica Para ver Si es una iglesia Protestante Es una apóstata Tiene un pecado De apostasía Pero El que ya nace Allá No tiene ese pecado De apostasía Pero si tiene el pecado De decir una doctrina Falsa De todo el mundo Porque Porque estaba Está diciendo Cosas que no son Correctas Según La palabra de Dios Porque están Enseñados Por Personas que tienen La doctrina chueca Que no está Correcto Se van a salvar Bueno Ahí dice Jesús Que el que no La preseña Sé que no Pero uno no puede Condenar a nadie Tampoco No puede uno decir No se va a ir al infierno No La Biblia dice así Pero a mí no me toca Juzgar En juicios de Dios Así Pero Nosotros Que entendemos Todo esto Pues debemos Mantenernos firmes En el camino De Dios La otra cosa También Recuerden Una cosa Que el Vaticano Tiene un departamento Que se llama Cáritas ¿Se acuerdan de eso? Si En ese En el departamento Se encarga De ayudar A la gente Que tiene Catástrofes En el mundo Cosas así Ustedes Métanse en internet Y pongan Cáritas Allí En Youtube Y van a ver Lo que hace la iglesia ¿Y por qué no nos dice La iglesia Que hace eso? ¿No se acuerdan Por qué? Porque dice Que no Tienen que decir Algo así Algo así Lo que Por eso Algo así ¿Verdad? Así es Por eso Pero uno puede Investigar ahí Cáritas Para cuando alguien Nos diga Algo de eso Saber qué responder Y recuerden También una cosa Que la iglesia Católica Es la que tiene Más Más Orgonatorios Más escuelas Más Más ayuda Para todo Que Todas las demás Son iglesias Son iglesitas Y es esa No más Que van Están bien Están bien organizados Por qué Libros Y le dije Oye Por qué No dices No sé Mejor No sé Yo te explico Para qué le das Tanta cuenta Entonces Vean Cuántas necesidades De que nosotros Sepamos Todo eso Para enseñar Sí Así es